Había una persona que estaba quebría, borracha. ¿Pero es tranquilo la zona o no? ¿O más o menos? Pues como en todo lado, la verdad, sinceramente. O sea, si no dejes cosas afuera, no dejes nada abierto. Ay, mirá, esto es una señal para nosotros. ¿Qué? Un avión que se llama Alaska. Y hemos llegado finalmente a la famosa catarata del río Celeste. Pero esa rama, siempre tenemos una. Esa rama no nos deja cruzar. Porque acá nos dijeron que estaba el mejor atardecer de Costa Rica. ¿Cuánto hacía que no hacíamos caravana con viajeros? Hemos cruzado, compartido momentos, pero no viajados juntos. Así que va a ser muy cortito el tramo, pero lo vamos a disfrutar. Estamos sacando la cuenta que desde octubre del 2022, ya estamos en agosto del 2023, que no viajamos con nadie, hacían ruta. La última vez fue con el viaje más largo, con los chicos de la ruta y con los Celeste. Y además con mis suegros, que nos fueron a visitar a Chile. El tramo que nos estábamos acordando fue en Perú, con los chicos de Darme la Vuelta, con Fly, con Willy. Desde Lima hasta unos kilómetros afuera de la ciudad que salimos y nos separamos. Después nos volvimos a cruzar un montón de veces con los chicos, pero siempre en lugares fijos. Así que caravana, caravana, hace mucho tiempo. Y acá la primera separación. Los chicos van de A4, se vuelven para la fortuna a trabajar el fin de semana. Y nosotros seguimos rumbo al norte con los chicos de AVI por América. Mientras hacemos estos kilómetros hacia nuestro próximo destino, un destino súper famoso acá en Costa Rica, vamos a aprovechar a charlar un poquito acerca de lo que es viajar en grupo. Porque muchas veces son cosas que uno cuando lo ve, se ve súper hermoso, idílico, que es compartir con la gente y que es re lindo. Y como contábamos, pasamos unos días espectaculares compartiendo, comiendo, cosas ricas. Los muchachos. Vamos a pescar, hicimos fuego. Nosotras hicimos tarde chicas, charlando. La verdad es que son momentos hermosos los que se comparten. Obviamente cuando uno se siente a gusto compartiendo con otras personas. Pero viajar en grupo, en motorhome, no es para nada fácil. Con todo el color de rosa. Exactamente. Porque cada uno que viaja, digamos, siempre contamos lo mismo. En el mundo de los viajeros, como en todo el mundo, hay tantos tipos de viajes como personas en el mundo. Cada cual tiene su rutina. A algunos les gusta levantarse más temprano, otros más tarde. A algunos les gusta viajar muchos kilómetros, otros pocos. Unos viajan rápido, otros viajan despacio. Imagínate, no sé, alguien que se levante a las cinco y media de la mañana y a las seis ya esté listo para salir a viajar. Y a otro le gusta dormir esta tarde y levantarse a las once de la mañana. No es fácil compatibilizar todo eso para viajar durante mucho tiempo juntos. Porque un par de días uno se adapta y dice, bueno, no sé, mañana salimos a tal hora. Uno se levanta más temprano, sale a tal hora o duerme un rato más o espera que el otro esté listo. Pero para hacer un viaje de mucho tiempo, realmente tenés que sentirte muy a gusto y tener un estilo de viaje y compatibilizar muy bien. También con las comidas. Para organizar comidas para muchos o saber que cada uno come en su casa y después te juntás para compartir otros momentos. Hay gente que le gusta, digamos, quedarse más tiempo en cada lugar. Otros que prefieren viajar más rápido. Después también influye un poco la autonomía de cada una de las casitas. Porque si uno tiene mucha autonomía y otro no tanto, va a depender de ir a reabastecerse para poder seguir viajando. Y otra cosa, los presupuestos también siempre influyen, ¿no? Como en todo en la vida. También cuáles son los trabajos de cada uno. Porque hay quienes trabajan con internet. Entonces van a necesitar estar en lugares donde tengan conectividad. Y otros tal vez necesitan estar en lugares, o no necesitan eso. O necesitan estar en lugares turísticos para vender sus productos. O por tantos ejemplos, ¿no? Porque hay infinidades de maneras de poder financiarse. Entonces son muchas variables a poder considerar. Creo que no me estoy obligando. Sí, nombramos un montón de cosas. Dicho todo esto, nuestra mejor experiencia es que cada uno tenga su viaje y su ritmo. Y como para no forzar nada. Y después cuando las rutas se van cruzando, seguís compartiendo y te volvés a encontrar. En nuestro caso, creemos que lo mejor es que si a uno le gusta levantarse más temprano y viajar temprano, que viaje temprano. El que le gusta salir más tarde, sale más tarde. El que le gusta ir a una cascada, va a una cascada. El que no le gusta, no va. Y te vas cruzando todo el tiempo, pero no vas haciendo un viaje 24-7 junto. Por ejemplo, ahora en esta oportunidad, los chicos de Bandia 4 se iban para la fortuna a vender. Ellos venden artesanías. Los chicos de Aviv por América tienen que viajar a un lugar a buscar unas cosas. Y nosotros teníamos ganas de ir a conocer este famoso destino al que estamos yendo. Entonces es momento de separarse. Pero lo que suponemos es que probablemente, como todos vamos por el mismo lado, nos volvamos a volver a cruzar. Hacemos una parada porque nos avisaron los chicos que sintieron una falla en la camioneta. Así que ahí vamos a ver qué les pasó. Por suerte la de los chicos no era nada grave. Simplemente se había desconectado. Un capuchón de una bujía. Pero ya llegó el momento de despedirnos. Hicimos cambio de piloto. Esperamos volver a cruzar pronto a los chicos. Todos creemos que en la próxima semana, tal vez, volvamos a coincidir todos en la playa. Nosotros ya nos desviamos rumbo hacia nuestra próxima parada. ¡Gracias! 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 controlado un kilómetro y medio tardamos media hora entender está muy bien marcado re tranquilo muy sencillo muy bien mi pie ha sido la primera actividad después de la lesión y la verdad que re bien hemos llegado finalmente a la famosa catarata del río celeste y la realidad es que hoy está nublado no está tan celeste es una cascada normal el lugar no está feo para nada súper natural la caminata espectacular por el medio de la selva pero la realidad es que como éste hay muchísimos lugares en costa rica mucho más barato incluso gratis que te encontrarás cascadas por la ruta no sé habría que haber vivido un día de sol porque hemos visto alguna foto vamos a dejar acá que se ve realmente un color de agua diferente pero bueno creo que hoy no tuvimos mucha suerte emprendemos el regreso la verdad que muy lindo lugar ahora que le está dando un poquito más el sol se empieza a poner un poquito más turquesa desde arriba también se ve muy lindo ni bien salimos de la caminata y vinimos al motor a comer y se largó en aguacero por suerte pudimos disfrutar de la caminata sin mojarnos nuevo día en costa rica y no día de lluvia en costa rica en verdad creo que llueve todos los días no todo el tiempo pero todos los días alguna no viene nadie alguna lluecita hay anoche dormimos en el estacionamiento acá del parque nacional está una noche tranquila lluvio bastante si tenemos un nuevo nivel de situaciones raras en las que hemos dormido dormido había una persona que estaba ebria borracha y estaba ahí al lado y hablaba solo en realidad estaba ahí como muy dormido del señor y después se despertó y hablaba solo me dio un poquito así como d entonces si es miedo pero después dije nada bueno efectivamente es la que estaba muy borracha pero es una anécdota más que tenemos para contar de los tantos lugares en los que hemos dormido a lo largo de estos tres años ya estamos en la ruta nuevamente próximo destino la famosa ciudad de tamarín no siguen más allá vamos hemos hecho cambio de piloto cargamos agua para el motorhome combustible agua para también y estamos dirigiendo hacia la provincia de guanacaste que es una de las provincias más lujosas que tiene costa rica en la playa donde vamos a llegar ahora en breve muchísimos hoteles de lujo y además casas de famosos que han venido acá a costa rica a tener su casa de veraneo veremos ahí porque nos encontramos ayer mientras estábamos caminando hablábamos de la fama que tiene costa rica porque es tan famoso costa rica que tiene costa rica que lo hace tan famoso y la conclusión a la que llegamos es que es un país ya muy lindo muy preparado turísticamente o sea a cualquier lugar que vayas está súper organizado y súper preparado turísticamente playas muy lindas selva muy linda volcanes y todo muy muy cerca porque es un país en dimensiones chico ayer estaba viendo un vídeo en youtube y decía que los departamentos en la provincia de catamarca argentina tino gasta y antofagasta de la sierra tienen el mismo tamaño de lo que está rica imagínense dos departamentos de una provincia de lo que es argentina entonces muy o sea está todo muy cerca para recorrer y hay muchos muchos paisajes pero no hay ninguno que tengo que ir a ver a costa rica un solo lugar no hay como un lugar increíble que te vuela la cabeza o algo que haya en costa rica que no lo encuentres en otros países porque nosotros destacamos muchos países como costa rica como lo en el caso de chile que saben vender muy bien el turismo en el país porque están muy bien vendidos para el mundo para los extranjeros de hecho son los países donde uno encuentra muchísimo turismo así que yo creo que el resto de los países de latinoamérica tenemos que aprender a explotar más del turismo de las cosas que tienen cada uno de los países que las hacen diferentes icónicas para nosotros acá está todo tan explotado que por ejemplo te venden un tour para ver perezosos o un tour para ver animales ardillas que se ven digamos en la naturaleza por sí solo pero está todo súper explotado y lo contamos para bien digamos no es que no es una crítica sino de sacarse el sombrero frente a esta situación es que como saben aprovechar y vivir de eso digamos es un país que sin dudas vive de turismo también como creo que ya mencionamos el tema de las comillas de las opciones gastronómicas digamos o sea tenés variedades para todos los gustos precios es un país caro sin dudas que ha sido el país más caro que hemos visitado pero muy bien explotado turísticamente y bueno vamos a ver con quién encontramos acá en guanacaste de hecho por esta zona en la que estamos pasando también hay aeropuerto se ve bastante movido así que eso a ver si puedo mostrarme los aviones digamos justo frente al aeropuerto así que eso también está bueno para bien las rutas están en muy buen estado pero también el que quiera la opción de viajar en avión por cierto no hay gran señal para nosotros que un avión que se llama alaska ya hemos llegado a tamarindo y estamos buscando como siempre donde parar lugar seguro tranquilo miren se ven hoteles super lujosos dicen que por acá está la casa no sé exactamente dónde de ben gibson acabamos con la otra problemática de estos en muchos de los pueblos o ciudades así que son de playa en muchas calles muy estrechas entonces por ahí hay veces que uno no entra con el motor seguimos en la búsqueda como siempre les costamos vamos lugares para dormir al lado del mar para que corra brisa que no esté a la sombra así cargan los paneles y obviamente que sea seguro estamos regresando para la calle principal porque encima cometimos un error ya lo sabemos normalmente nunca elegimos llegar a estos destinos a los destinos turísticos los fines de semana porque siempre hay mucha más gente y hoy es domingo y bueno domingo a la tarde está todo o sea no hay lugar para estacionar ni un auto así que imagínate un motorhome hola amigo como va? hola! cuánto cuesta el estacionamiento? 3000 dólares todo el día todo el día bueno y a la noche qué tal es tranquilo acá? yo te consideraría que nos dejes ahí en la noche no nos dejes allá porque allá hay menos seguridad entiendes? ahí más oscuro pero es tranquilo la zona o no? o más o menos? pues como en todos lados la verdad sinceramente o sea si no dejes cosas afuera no dejes nada abierto porque es que también anda gente de otro lado pues haciendo daño como en todo el lado en sentido bueno ahí vemos qué hacemos bueno mi gente dale gracias hemos conseguido estacionar la jacuneta ahí no estamos enfrente de la playa pero estamos en frente de un patio de comidas por lo menos sabemos que estamos en un lugar seguro y vamos a dar una vuelta por acá y ya veremos si esperamos un rato y que se vaya liberando un poco la playa me sorprende que son las dos de la tarde y no hace calor si no lo quería decir para que no empiece a colar la verdad que bastante súper aceptable corre una linda brisita y miren qué lindo lugar justo acá donde paramos hay un montón de locales que les voy a mostrar para que vean de diferentes comidas hay allá decía poco es hawaiano acá cocina típica de costa rica cocina italiana acá hay comida asiática y una sanguchería argentina vamos a ver qué hay acá ya se ven hamburguesas y helados tacos miran los nombres de los sándwiches maradona messi bocchini riquelme y nos intentaron las arepas venezolanas hemos pedido dos reinas pepeada que es una arepa típica en venezuela y además unos pequeños así que vamos a disfrutar de una rica comida y Salimos a caminar por las callecitas de Tamarindo. Ya una vez que pasó el calor. Sí, que igual no estuvo tan grave como nos ha pasado en un montón de pueblitos de playa. Son ideales para estacionarse y salir a caminarlos, a disfrutarlos. Hay un montón de locales. Nos estamos acercando a la playa porque acá nos dijeron que estaba el mejor atardecer de Costa Rica. Así que vamos a disfrutarlo. Bueno, después de tremendo atardecer ya nos estamos quedando con poca luz. Pero miren lo que es este hotel. Como les contaba hoy, claro que es una zona muy lujosa y hoteles muy lujosos. Miren lo que son todas estas palmeras acá pegadas a la playa. El hotel recién había ahí para hacerse masajes. Y hay muchísima gente disfrutando acá del atardecer. Estamos dejando Tamarindo. La verdad que es un lugar típico, poderito, bien turístico de playa. Muy lindo. Ideal para venir a un hotel. Vamos a contar algo porque creo que en los videos al final de YouTube no lo hemos hablado tanto. Por ahí lo hemos hablado un poco en Instagram. Que de hecho hicimos un reel, lo subimos hasta en Instagram como short acá en YouTube. Que lo pueden ir a ver. Que es el lado B del calor en Motorhome. No es fácil el calor en Motorhome. O sea, sí o sí necesitamos dormir al lado de la playa. Y acá en Tamarindo no hay lugares cómodos para parar al lado de la playa. Por eso Carlos decía que es ideal para venir a un hotel y salir a caminar, a recorrer. Como pudieron ver, muy lindo. Y entre esas cuestiones del lado B, que muchas veces también preguntan. Chicos, ¿ustedes no se pelean nunca estando juntos? Claro que nos peleamos. O sea, somos una pareja que convivemos 24-7. Y hay discusiones como hay en cualquier pareja, en cualquier familia, en cualquier relación. Nada más que uno aprende a llevarlas mucho mejor por el hecho de que comparten tanto tiempo juntos. El calor, las potencias. No puedo contar la cantidad de veces que ya nos peleamos en el trayecto de día a la mañana. Pero ya estamos hechos amiguitos de nuevo. No, es que no es que nos peleamos feo. Pero el calor te pone de mal humor. El calor nos pone de mal humor. De hecho, anoche me levanté, pero o sea, transpirando. Era como si me hubiese salido de la ducha del calor que tenía. Así que nos vamos a mover a unas playas que están muy cerquitas. A unos 20 kilómetros más o menos. Que hay varios puntitos. Todavía no sabemos en cuál nos vamos a quedar. Y posiblemente, nos reencontremos con amigos. Bueno, miren qué bueno que se ve este lugar. Pero esa rama, siempre tenemos una. Esa rama no nos deja cruzar. Hay como bastante sombra. Pero la verdad que es lugar... Ay, perdón. La iguana arriba del cartel. Ah, ajá. ¿Puedo llevársela a la sola? A ver, pancha la tipa. Está... Me ha parecido a este porque había muchos espacios así al ladito del mar para estacionarse con muchísimas palmeras. Fue uno de nuestros lugares favoritos, o nuestros mejores patios que hemos tenido en Laval Life. Y hemos llegado finalmente a la playa. Creo que este será nuestro último lugar en Costa Rica. Acá nos vamos a despedir de Costa Rica. Y yo creo que es uno de los mejores lugares que hemos estacionado. Sí, acá en Costa Rica. Miren dónde está la jacuneta. Le da sol a los paneles. Bueno, ahora está nublado, pero no hay árboles que le den sombra. Tenemos unos arbolitos acá como para poder sentarnos. Árboles para colgar las hamacas. La brisa del mar. Esta playa divina. El mar ahí. Espectacular. Estamos en Playa Flamingo. Recién estuvimos conversando con unos chicos argentinos que... No sé si ya lo hemos contado, pero Costa Rica está lleno de argentinos. Nos contaban que vivían hace muchos meses por acá. Que vienen a vender todos los días y que es súper tranquilo y seguro. Miren lo que es esta postal. Antes pasamos por Brasilito, pero no nos había convencido mucho para quedarnos. Pero esto es verdaderamente los lugares que uno busca para parar con el motorhome en frente a la playa. Nos encantó. Miren qué hermoso todo. No sé si son hoteles, casas, pero todas las palmeras ahí. Y nosotros, hotel 5 estrellas. Con la jacuneta ahí frente a la playa. Nos metimos al mar. Ideal refrescarse con este calor que hace. Que igual no es tan fuerte el calor. Pero bueno. No, acá en la playa está espectacular porque ahora mojado. Corre una brisita que está bárbara. La temperatura del agua está muy buena. Muy transparente. Estamos necesitando que salga el sol para que se vea el lindo color celeste. Porque recién, aún nublado, se ve súper transparente. Se ven los pies. Así que un lujo. Esta refrescada ya te cambia mucho el ánimo. Somos amigos de nuevo por un rato. Vamos por un rato hasta que nos agarre calor de vuelta. Claro, pero lo bueno es que uno va a la playa, te refrescas y en el agua somos amiguitas, ¿no es cierto? Y hoy salen unas rapiditas con champiñones, quesito, tomate, aguacate o palta, quesito y esta vista al mar. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento. Tras un mante, persiguen su instinto, más profundo, Hakuna Matata.